Vamos de inmediato con las informaciones. Quiero que sepan que a pesar de que está haciendo mucho calor en el día de hoy, hay una tormenta tropical que estaría afectando con lluviasco en algunas provincias del país, en horas de la tarde principalmente. Ayer mencionamos algunos casos donde en algunas comunidades tienen miedo con una posible viruela del mono, en algunos casos, pero eso fue desmentido por el Ministerio de Salud Pública. Y dice que confirman que el caso de Elpes Soter en Padre de la Casa fue descartado, no es viruela del mono. Así que ya ustedes saben, los que tenían miedo con eso. Entonces, señores, hay un tema que es de interés nacional. Aquí vamos a hablar de diversos temas en el día como estamos acostumbrados. Le voy a leer un titular que yo encontré para luego poder hacer un comentario. Dice por acá que Apro Agua, es una asociación de personas que venden agua, ¿verdad? implementará ajuste de 5 pesos al precio del agua embotellada en Santo Domingo Norte. Aquí habla de Santo Domingo Norte. Pero realmente ya ese ajuste se hizo prácticamente en todo el territorio nacional. Dice que el agua se está vendiendo a 40 pesos, ¿me entienden? Entonces, señores, dicen que la van a vender a 40 pesos, o sea, los productores de agua lo van a vender a 40 pesos para que los colmaderos la vendan al consumidor final a 50 y 55 pesos para que se ganen 10 y 15 pesos. Y yo no sé en qué está Pro Consumidor porque desde que se habló que el agua embotellada, si le daba el sol, se dañaba o podría tener problema y por donde yo vivo le aumentaron 5 pesos. O en donde yo estoy viviendo ahora le aumentaron 5 pesos. Pero déjeme decirle que ahí se está hablando de 40, de 50 y 55 pesos para el consumidor final, o sea, para la población en general. Y quiero que sepan que yo, antes de que le subieran los 5 pesos, yo le estaba comprando a 60 pesos. Cuando le subieron los 5 pesos, entonces a partir de ahí yo la he estado comprando a 65 pesos. Entonces, hay un descontrol en la venta de agua y de muchísimos productos más porque Pro Consumidor no le da seguimiento a los precios de los productos. Me gustaría, aprovechemos, aprovechemos que estamos hablando del tema y como el agua todo el mundo la compra y la consume, el agua para tomar, me gustaría que usted ponga en los comentarios cuánto usted está pagando por el agua en la zona donde usted vive. Puede poner la zona y el precio en que usted está pagando. Y pasando al tema del bono a mil, siguen enviando los códigos de pago del bono a mil. La gente ya lo está cobrando. Le dije anteriormente, le dije ayer, que no fueran al banco sin el código para que no pase trabajo. Primero, porque esos bancos están abarrotados y usted tiene que evitar dar un viaje de baile al banco. Entonces, yo les recomiendo que si no le llegue el código de aquí al próximo lunes, entonces sí. Entonces, después del lunes, usted puede, sí, puede ir al banco sin el código para ver si el suyo fue generado. Y quiero aprovechar porque tengo un código extraviado. Si usted conoce a Michelle Espino Renoso, dígale que su código de pago ya fue generado y que yo lo tengo. Me pueden inscribir por Instagram o si no, de todos modos puede ir al banco porque ya fue generado. Michelle Espino Renoso, me llegó el código de ella. Entonces, señores, por otro lado, para el viernes hay una jornada de empleo. Una feria de empleo que celebrará el Ministerio de Trabajo este próximo viernes, o sea mañana, para cubrir vacantes en hoteles de El Selvo y Puerto Plata, señores. El Selvo y Puerto Plata. Más detalles se las voy a dar esta noche porque no tengo los detalles de las vacantes que hay y del lugar en el Pacífico, pero sí sé que sería de nueve de la mañana hasta las dos de la tarde en que se estaría celebrando. Quiero que sepan una cosa, que actualmente no estoy subiendo tanta información, o no estoy subiendo prácticamente informaciones de Superate, pero sí ya para hoy en la noche les tengo una información, así que esperamos que estén presentes hoy en la hora acostumbrados en la tarde. Y los que llegaron ahora, se suscriben al canal, si todavía no lo han hecho, la gente que me está siguiendo en Facebook, que compartan la transmisión y que me sigan. Y lo de YouTube, señores, llegaron ahora, se quedan por ahí porque en breve les estaré poniendo las informaciones nuevamente.